¿Cómo es la gente? Fueron así, bueno Fueron todo bien todo Esperen que lo voy a sacar de acá Así lo pueden ver mejor Lo tengo acá en la botella porque lo puse acá Lo saco y grabo de vuelta Bueno gente Ya le tiré el agua acá De la botella y bueno Lo que pensé no fue mucho porque Lo otro que había pescado La otra mojarra la puse en los aparejos Bueno, acá tengo Estos son dientudos Dientuditos Y esto es una mojarra ahí que aquí se trae Bueno, esto lo traje porque hace mil que no pescaba tampoco Bueno, están acá Son dientuditos Ah, y también le iba a decir Que como ven No subí el video hace como 3 meses Y es que no tengo idea No sé qué subir y bueno Como fui a pescar hoy después de mucho tiempo Grabé lo que iba a pescar y Fui lo que pesqué Bueno, esto es lo que pesqué Lo que voy a hacer con esto es A mojarra y pintudo, por lo que tengo que A mojarra seguramente los coma Cuando se que vaya a hacer Y también en el video voy a poner Y también en el video voy a poner Porque cuando los tenía en el anzuelo Y eso Como dije en el video anterior Te creo en la pausa atrás No grabé cuando los saqué O sea, cuando los pesqué Así que solo esto Lo que voy a grabar Bueno gente, espero que les haya gustado El video este improvisado de pesca Primera vez que traigo uno de pesca En el canal Yo que estoy desde hace 3 años Ya subiendo videos Y ese canal lo tengo creado hace 4 años Y bueno Esta va a ser la primera vez Que traigo esto de la pesca Más adelante Cuando pesquemos mejor Porque en ese desarrollo Estaba muy lleno de mosquitos Y tuvimos poca suerte Lo que fui a pecar con mi padre Y tuvimos poca suerte Porque los mosquitos no los aguantábamos Lo que hicimos para pescar Fueron el mojarrero Que yo que mojarrero Saqué todo esto Y saqué la otra mojarrera Y... Una caña más grande Que con esa no sacamos nada Y caba nomás Que no... No sacamos nada Y bueno Y dos aparejos Que uno Una papá Lo ofrece acá Pero no enganchó bien Bueno eso es todo Todo lo que les tenía que decir En este video Bueno Espero que les guste este video Y si les gusta Si les gusta el video No olviden de dar su like Y si les gusta el contenido De mi canal No olviden suscribirse Bueno Espero traer más videos También Tengo que decir Espero que traer más videos En estos días Porque la verdad Que estoy muy inactivo En este año En este año 2021 Estoy muy inactivo Y bueno Ahora si Nos vemos gente Chau Tienes 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 Tienes